¡Hey! ¿Qué onda cracks? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a Plantas contra Zombies 2 en la versión chinita Y sí chicos, el día de hoy vamos a jugar con la pitaya o la fruta de dragón, que creo que también así se le conoce Porque pues de hecho sí, mira, se ve como un dragón, que en la vida real así es la planta y así es la fruta, es una fruta esta Y bueno, pues la vamos a jugar a nivel 5, la vamos a jugar con su disfraz, tiene unas gafas muy muy guapas Que de hecho creo que anteriormente ya había usado esta planta con su disfraz, pero pues el día de hoy es un día especial Porque la vamos a potenciar al nivel máximo Y bueno, también aprovecho chicos para decirles que hoy por la tarde voy a estar en directo jugando P.O.E. Z. Goti Llegando a las 700 banderas en supervivencia de piscina infinito Así que ahí los espero chicos, no falten, recuerden suscribirse al canal con campanita activada Dejar su grandioso like y su grandioso comentario en cada uno de los videos Pero lo más importante chicos, no se olviden de compartir los videos Porque de esa forma me ayudan bastante, muchísimo Así que dicho eso chicos, vamos a potenciarla al nivel 5 Ahí estamos, vamos a darle por aquí Perfecto, ahí está, nivel máximo, nivel 5, nivel dorado Ok, ahora vamos a ver su descripción en la wiki Hay una pequeña descripción que está acá en español Bueno, más que nada su descripción de la planta Y dice así Escupe pulpa ardiente Lo que inflige una pequeña cantidad de daño a los enemigos Ok, van a estar viendo la imagen Ya saben, bueno es esa imagen que está en pantalla Dice así, características de la planta Planta roja llena de ira Ok, esa planta está súper súper enojadísima Está enojadísima, está enojadísima mi cielo No sé por qué lo traduce como olivélula Pero lo vamos a decir pitaya Y dice así Pitaya creció con ansiedad Ya que siempre quiso contar cuántas semillas hay en su culpa De hecho sí, por dentro tiene bastantes, bastantes semillas Son como puntitos negros nada más Pero tiene muchísimas semillas esta fruta También es fácil para él enfadarse Porque siempre hay alguien sospechando que está algo relacionado con las semillas de sésamo No sé a qué se refiere con esto Más tarde pensó en estos a través Tirar todos los problemas Y dejar que se conviertan en dolor de cabeza de los zombies en su lugar Ok, ok, ok Más tarde pitaya pensó en dejar que los problemas se conviertan Bueno, sean de los zombies y no de ella Vale, esa es su descripción No sé si esté mal traducido, si esté bien traducido Pero bueno, ahí están viendo en la descripción En la, perdón, en la imagen En el video, perdón, en el video Están viendo la imagen para que ustedes lo lean también ¿Sale? Dicho esto, vamos a pasar con el primer nivel Que es el, bueno, después del 1 Sigue obviamente el 2 Que es donde ya hay cambios, ¿no? Y dice así En el nivel 2 obtiene una mejora que se llama Blue Anger La fruta de dragón tiene un 50% de probabilidad de disparar una bola de, de napal Bueno, un, un fruto, ¿no? Que inflige el doble de daño a los zombies ¿Ok? Mmm, ok Bueno, su proyectil le vamos a decir Porque en sí la planta es un fruto, ¿eh? La pura planta es un fruto Ok, eso es lo que pasa cuando la subes a nivel 2 La otra, pues, es la mejora de salud y de daño Después de eso, vámonos con el nivel 3 Que dice así Obtiene una mejora que se llama Rabia La fruta de dragón dispara más rápido Que ya casi Si ya estaba enojada antes Aquí se enojó más, mi cielo, ¿eh? Aquí se enojó más Después, vamos con el nivel 4 Dice así Bueno, ya saben, es la misma La fruta de dragón puede potenciarse cuando se planta Y pues la otra es la mejora de salud y de daño, ¿no? Y bueno, ahora sí vamos con el nivel 5 El máximo power Obtiene una mejora que se llama Furia Púrpura Aquí ya está súper, súper, súper enojadísima la planta Y dice así El efecto de ataque normal y alimento vegetal O sea, el nutriente Se convierte en fuego púrpura Lo que aumenta el daño Entonces, cuando le pones nutriente Se convierte en color púrpura El fuego que arroja No, bueno, el proyectil, ¿no? Y me imagino que así se va a quedar Y ahora pues va a ser todavía mucho más daño ¿Sale, gente? Entonces, me preguntaban, ¿a dónde? Bueno, he visto que preguntan ¿Dónde veo esta información? Chicos, les dije que hay una wiki de plans de ver zombies Solo búsquenla ahí en Google Pongan wiki de pvz Y les va a aparecer la página ¿Ok? Ahí está toda, toda la información De todos los juegos de pvz De todos los juegos ¿Sale? Entonces, ahora sí Vamos, este, a jugar Yo creo que en las cuevas congeladas Lo merece porque es una planta de fuego No me acuerdo si se congela No me acuerdo si se congela, gente A ver, vamos a ver Ok, pues a ver Uy, hay que proteger a los rotinabos Vale, mientras me deje elegir las plantas No le veo tanto problema Pero viene la, viene la foca Viene, más bien, viene la morsa No es la foca, es una morsa Vamos a quitar al cactus Que fue el que probamos la En el gameplay pasado Eh, vamos a buscar A ver Creo que así voy bien No sé si llevar una planta de Mira, vamos a llevar a la plantorcha Por si No me acuerdo si, como les digo No me acuerdo si se congela la pitaya Pero por si las dudas Que se llega a congelar Vamos a llevarnos a la plantorcha Y pues ya a ella que le dé calorcito ¿No? Entonces vamos a llevarnos a la Eh, imitadora Vamos por ellos Y vamos a ver que tal Vamos a ver que tal está A ver, vamos a plantar rápidamente La bellísima girasol cantante Perfecto Dame solesitos, florecimiento Ahí estamos Ok, vale 150 soles Perfecto Entonces hay que esperar que vengan los bichos Porque seguramente me va a dar el efecto del nutriente ¿Vale? Seguramente me va a dar el efecto del nutriente Ok, plantamos una por aquí A ver, ahí está Uy, mira, 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 mira Mira, mira, mira como se enoja Mira, como se enoja papu Ok, lanza una bolota de fuego Lanza una bolota de fuego color púrpura ¿Sale? Ponemos acá otra barrera Más girasoles Tiramos otro por aquí Tiramos otro por aquí abajo Y ahora dice que, bueno Dispara más rápido, ¿no? Por la mejora que obtuvo en En el nivel 3 Sí fue en el nivel 3, ¿no? La de disparar más rápido Vamos a poner un buen de 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 nueces acá enfrente Para que nos protejan Y no sé si con una sola columna baste Mira, no todas medieron el efecto del nutriente Entonces eso quiere decir que Que a nivel 5 Su proyectil por defecto es de color púrpura Porque por aquí hubo una que no me dio efecto de nutriente Y sin embargo está disparando de color púrpura ¿Sale? Yo pensé que solo me iba a dar ese efecto cuando Cuando este Pues tuviera el La mejora Bueno, el nutriente, ¿no? Pero creo que no Entonces vamos a ver Yo creo que con esa sola columna Podría bastar No lo sé Puede ser, pa A ver Ponemos otro por aquí Viene ese bicho Ese bicho es muy molesto, ¿eh? Ese bicho Que viene ahí con sus esquís Bastante molesto A ver Ah, ok Se están cargando a mis pobres nueces Ponemos otro nutriente por aquí Ojo que, bueno Son zombies Nivel 4 Es obvio que se carguen de volada A la pobre nuez Pero yo creo que con esa Con esa sola columna Podría bastar No lo sé Ojo, ojo Que vienen las comadrejas Vamos a colocar otra nuecesita Por aquí arriba Bastante protegida Los rotinados, ¿eh? Es que los estamos protegiendo Como nadie los había protegido No sé si quitar a las girasoles No me gusta que le den Ese resplandor a la planta No Se ve como muy opaca Así que Ojo que viene un Este Un gargantuar O un zombie saint Como quieran llamar Yo le digo gargantuar ¿Sale? Mira, ahí se ve mejor Es que la girasol Le da como la potencia Por eso es que no me ha gustado Ese efecto Porque se ve muy opaca La planta A ver Ojo, ojo Ojo Perfecto Ahí Ahora lo regresamos al bicho Vámonos Ahí estamos Y yo creo que No esas son las columnas De pitayas Va a ser suficiente Mira, me acaban de tirar Un zombieito Pero no creo que aguante mucho O a lo mejor sí No, yo creo que sí No, no te lo comas No te lo comas Ahí está Vamos Ahí va la bolota De fuego Perfecto Es como Ah, mira Es igual a la bola Que arroja la guisante primitiva ¿Sale? Porque después de que dispara Ya me acuerdo que arroja una Que igual va rodando Creo ¿O no? O estoy loco Creo que estoy loco ¿Verdad? Sí, sí, debe ser Yo creo que es lo más seguro Que estoy Estoy tonto ¿Sale? A ver Pero yo me acuerdo que sí Que arrojaba una bola de fuego Bueno, ya lo veremos Cuando la muestre yo a nivel Uy, cuando la muestre yo a nivel Ese bicho se va a bajar Ese bicho se va a bajar Ese bicho se va a bajar El de arriba Cuidado Ojo, ojo, ojo Con el centro Va a aplazar al rotinabo Ojo, 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 ojo Otro más por aquí A ver Ahí se va a morir el crack ¿No? El crack Ah, no se murió Ah, no te muriste crack A ver, a ver si esto es de tu talla Mira, tres Uy, para colmo Ninguna me da el efecto del nutriente Nada más este Cuando quieren Bien decía un suscriptor En un comentario Cuando necesitas el efecto del nutriente No te lo dan Y cuando no lo necesitas Te lo están dando Cada vez que plantas Vale, a esa gente Esta es la pitaya Nivel 5 Sin el disfraz Ahora vamos a ponerle Sus suculentas gafas de sol Yo creo que son de sol No sé No, son como Son unas gafas cualquiera ¿Sale? Así que A ver Vamos aquí a A la sección de disfraces Ok, esto por acá Aquí es donde está el muñito Vamos a filtrar Es una planta de color azul Así que Es Que es rara, ¿no? Eso es común Raro Súper raro Ah, ya se me olvidó Se me olvidaron los prestigios El gris es común, ¿no? El verde que es raro El azul sería Súper raro El morado sería Épico Ah, es que el otro día me dijeron Ya se me olvidó Y el dorado es legendario Bueno, creo que en épico Estoy mal Pero Tiene otro nombre Tiene otro nombre Vamos a poner las gafas Bien, dice que con estas gafas Cuando lanza el proyectil Ese Con el efecto del nutriente Va dejando un camino de lava Que Pues obviamente Quema a los bichos Les quema las Las patas Ok, les quema las pezuñas Entonces Vamos a poner esto así Esto así Cerramos por acá Para que no se spoilen Y vamos a jugar a un nivel A ver El Pues sí, es que El morado es épico Es una planta épica ¿No? Porque el Bueno, yo Yo por lo menos así Lo tengo Entendido, ¿no? El gris es un Es común Es una planta común Cualquiera El verde ya es un poco rara El azul es súper rara El El morado es épica Y el Este Dorado es legendario Ustedes déjenme ahí Sus descripciones Cómo las llaman Pero yo así Yo así Entonces es una planta súper rara Es una planta súper rara Súper rarísima Esto Bueno, aquí no Aquí no hay que No hay que proteger Plantas Entonces Este Viene el Creo que es un como un Es un jabalí, ¿no? No Aquí me da las plantas Ok, ok, ok Vamos a buscar otra Otro Otro mundo Otro día, perdón A ver Vamos a ver en este día A ver si aquí me deja elegir No me digas Creo que debo de producir Doscientos cincuenta Dos mil quinientos soles O no debo de gastar Dos mil quinientos soles Ok, bueno También chicos Voy a estar en directo En Minecraft También voy a estar En directo En Minecraft Escúchenlo bien Escúchenlo Voy a estar En directo Jugando Minecraft A las tres de la tarde En el canal De Mr. Capi Así que ahí los espero No se lo pierda Sale Vale Pues aquí Si me deja Ya lleva el disfraz ¿Verdad? Si se lo puse Si se lo puse Vamos para allá Ok Igual viene la morsa Así que Lo que voy a hacer Es poner los girasoles Hasta aquí atrás Y la pinta Ya la voy a poner Una casilla más al frente Ok Vamos a esperar Que salgan los bichos No sé si se vayan a congelar Creo que no se congela ¿Verdad? ¿Sí? Hace rato no se congeló Bueno Acá me pide producir soles No es que Ah mira Aquí se puede utilizar La plantorcha Vamos a poner una acá Para que no se congelen Mira Vamos a plantar aquí A ver Ahí está el efecto del nutriente A ver Mústranme Mira ahí está gente Ahí está ¿Ya vieron? Deja un camino de lava Mira la lava No cierto La pitaya no se congela ¿Vale? Ojo que la pitaya No se congela Pues hubiera sido Suficiente Con plantar la pitaya Pero como brilla Por el La girasol Por eso la estoy plantando Enfrente ¿Sale? Por eso la estoy plantando Enfrente Yo no creo que la girasol Le pase ese brillo Cuando tenga yo A la girasol primitiva A nivel Bueno la muestro yo A nivel máximo Que igual está muy guapa Esa planta Está muy guapa Esa planta Es que los chinos Tuvieron una imaginación Muy buena Al crear este PVZ Versión china O al crear Al crear su propio PVZ PVZ 2 Porque la girasol Hombre Parece super saiyajin Cuando la plantas La girasol primitiva Entonces cuando yo la tenga La muestra yo A nivel 10 Este ¿Qué raro Se estoy diciendo? Me estoy confundiendo Con la versión internacional Cuando la muestre yo A nivel 5 Este Después ya la voy a empezar A usar más ¿Vale? Ahorita uso mucho La cantante Porque Este Es la que La tengo a nivel 4 La primitiva Creo que no la he subido A nivel 4 Y bueno Ya después la vamos a subir Hasta nivel 5 Y ahí si ya voy a estar Utilizando pura girasol Este primitiva Porque Ya usé bastante La cantante La verdad Desde que La conseguí Desde que la conseguí Cuando inicie a jugar PVZ chino Pues la he estado usando Ojo que viene la morsa Ojito que viene A ver Vamos a tirarle un Por acá Un poco de lava Como que la veo muy fría Vamos a calentarla A ver Ahí está La de arriba también Perfecto Vale Mira pues El camino de lava No dura tanto Pero si que les mete Si que les mete daño Mira es que mira Se carga Tío Se carga A las A las comadrejas O sea se cargó Como a 4 juntas De un solo golpe O sea con un solo proyectil Imagínate Eso en la versión Internacional No se hace O sea necesitas Un proyectil Por cada comadreja Por cada pollo Y por cada pavo Y aquí con un solo Proyectil Se cargó Como a 4 Está rotísima La planta Ese también Ese de arriba Como que también Lo veo medio A ver ya se murió Lo veo muy frío Esa morsa La veo muy fría Ese señor también Como mira se trae hielo Se está congelando Vamos a calentarlo Un poco Ojo otra vez Viene el bicho De arriba Ese no parece Zombie ¿Verdad? ¿O sí? Ah no Sí, sí, sí Es un zombie Solo que tiene las gafas Digo los Los goggles ¿Sí? Bueno eso Traen los ojos Bueno le tiramos esto Y ahí se va a morir Que le deje el caminito De lava Perfecto Órale crack A tu casa Vale ya está Ese es un error Eso que aparece Y pues nada gente Esa fue La super rara Pitaya A nivel 5 Con sus gafas ¿Vale? Está muy buena la planta Está muy buena Yo sé que a muchos les gusta Vi unos comentarios Que me dijeron Prueba la pitaya Prueba esta Prueba la otra Y pues No puedo Bueno Vamos ya sabemos Probando una Internación Una que esté en ambos juegos Y después una que solo esté en el chino Ahorita en el siguiente gameplay Voy a probar una que esté en ambos juegos Y después una que esté Pues en el chino ¿No? Bueno gente pues Hasta aquí el gameplay Espero les haya gustado Como siempre Ya saben Ya les dije Compártanlo De esa forma me ayudan muchísimo Nos vemos a las 3 de la tarde En el directo de Minecraft Y a las 5 en el directo de Goti Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!